Yo creo que para las cuatro empresas, por lo que ha movido y por lo que se ve, tenemos hoy por hoy capaz que más de 15.000 cupones ya a la fecha, y nos quedan tres meses más de campaña, casi tres meses, porque esto va hasta el 22 de diciembre, que es el gran sorteo final del auto cero kilómetro. Y sí, la gente la verdad que se está enganchando mucho, yo obviamente la gente no se afilia por un auto, sino que esto es que cada uno de nosotros está ofreciendo sus productos con un beneficio adicional que obviamente es el sorteo del auto y todos estos sorteos que se vienen haciendo mensualmente. La verdad que el agradecimiento a todos porque están participando activamente, lo bueno de esto es la sinergia que se produce porque va un cliente de acá de Óptica Vía a prevenir, y puede solicitar el cupón y allí se le entrega y lo deja, lo mismo si es viceversa. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos. En el caso nuestro de Prevenir, que es un poco diferente, porque nosotros no somos un comercio de venta de un producto, sino que somos un servicio, todos los meses le estamos haciendo llegar con el cobrador algún cuponcito, y bueno, y a todos aquellos que no le va el cobrador, es importante que sepan que tienen que pasar por la oficina a llenar sus cupones, que bueno, obviamente se lo van a entregar allí, o en cualquiera de los comercios adheridos. Así que bueno, muchas gracias a ustedes una vez más y los esperamos para la próxima en Agro Veterinaria del Estrigo, los amigos que nos van a esperar a recibir allá, y bueno, tendremos un nuevo sorteo.